¿Salió? ¿Quién sabe? Y viene Andrade con la pierna derecha, mete el centro, el primero, el primero, ¡gol! 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 Apareció el chaparrito, Álvaro Ramos, número 9, el chileno. Aprovecha una buena jugada de Andrade, mete el centro con pierna derecha. Y así de vuelta Díaz. Y acá viene Leandro Díaz. Y la puntea al rebate, ¡gol! 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 ¡Del Veracruz! ¡Toda es de Leandro Díaz! Él bajó la pelota, él se dio la vuelta y él metió el punterazo para vencer a Jauro. 45 minutos, el marcador se empató. Veracruz 1, León 1. Aquí está Maxi con su número 21, va a llegar a línea de fondo, ¡saca la diagonal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los panzas verdes! ¡Es Andrade! Y el rifle está ahí solo. Esperó a que le llegara la pelota, no había nadie. ¡Gol!